Ya comenzó el primer proceso de selección UAM 2024. En la UAM Iztapalapa, además de las 27 licenciaturas, ofrecemos Centro de Lenguas Extranjeras, becas, actividades culturales y deportivas, además de laboratorios especializados como Supercómputo, Antropología Visual y Nanotecnología. La cuota por trimestre es de 128.43 pesos. Del 10 al 25 de febrero, admisión.wam.mx. Del 12 al 16 de febrero, pláticas virtuales. Del 12 al 23 de febrero, de lunes a viernes, visitas guiadas y registro presencial. En Ciencias Básicas e Ingeniería, tenemos y en Ciencias Biológicas y de la Salud, ofrecemos Para Ciencias Sociales y Humanidades, estas licenciaturas Ser UAMI es una gran decisión.